Ay, yo del 58, fíjense lo que ha pasado En el estado Potosino, municipio Villa Hidalgo En el rancho sale el trillo, dos amigos se mataron En la cantina Saldaña estaba Agustín tomando En eso llegó Chombara saludándolo de mano Y le dice así Agustín, aquí te estaba esperando Como estaba distraído, él ni cuenta se había dado Agustín discretamente su pistola había sacado Sin más de tiempo de nada, Chombara fue acribillado En el sitio de la puerta agonizante cayó Quiso sacar su pistola y la fuerza le falló Con el dedo en el gatillo, Chombara muerto cayó De adentro salió Francisco y su pistola sacó Ya mataste a mi hermano Agustín, aquí estoy yo Se agarraron a balazos, Agustín muerto quedó Se acabaron dos amigos a causa de la tomada Ya con esta me despido, la muerte quiero vengada Y aquí termina el corrido de Agustín y de Chombara LED Ya con esta me despido, la muerte había sacado Ya con esta me despido, la muerte literal Y aquí termina el cridito, la muerte al Sol Y aquí termina el cridito, la muerte al sol Y aquí termina el cridito, la muerte al sol